Todo lo que nos quieran contar, desde luego, Leather Boys. Algo así yo creo que viene a ser como los chicos de cuero, aunque a mí me gustaría decir los chicos de piel, es que eso me gusta. Voy a ver si les convenzo un poquito. Y a la vista está, los van a ver ustedes ahora mismo, porque yo digo esto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pasamos de imágenes saludándonos a lo lejos, pero ahora ya... ¿No os gusta lo de los chicos de piel? Los chicos de cuero está bien, identifica con el rock, con la música que interpretáis, pero los chicos de piel es así, sensato también, ¿eh? Hombre, al hilo de lo que dices, que vamos a representar a España, porque sentimos muy españoles, que nos llaman a Eurovisión, a Moscú, para tocar para todas las hijas de Putin, e hijos. Pero está bien, está bien, está clarísimo. No es igual la carne que el pescado. Y en este caso, pues bueno, España es la piel de toro, por lo tanto, pues sí, podría asociarse. Seríamos los chicos de la piel de toro. Pues que me gusta también a mí eso, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Más cañí, pero bueno, dentro de lo que habéis ya es Lizzy Cañí. Más cañí, pero es que nos gusta, además Eurovisión, porque ya les está él adelantando, precisamente se les está adelantando una información que íbamos a verificar, y es que por ahora son finalistas para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Todas las votaciones ya saben que se hacen a través de Internet, a través de MySpace. En principio quedan muchas cosas, pero vamos a ir poco a poco, porque ya verán, tenemos aquí sentados a tres de los miembros de Leather Boys, antes los han visto al completo, y tienen unos nombres muy característicos que no son los propios. Venga, iros presentando. Leather Rose. Leather Rose. Leather Sex. Leather Sex. Triple L o Leather Latin Lover. Toma ya, tú te lo llevas todo, ¿eh? Yo soy el amo del grupo. ¿El amo del grupo? Sí. Nos va al ser de masoquismo, la verdad. Bueno, ¿por qué esta identificación siempre con lo que es, pues eso, más duro, más de piel? No sé, vamos con el cuero. Somos como grupos en plan Kiss, y cada uno tiene nuestra propia identidad. Y entonces cada uno tiene su nombre propio. Y el cuero es el cuero, el cuero es lo que llevamos en la piel. El cuero es vida, al fin y al cabo. Totalmente. Porque, bueno, somos como hijos bastardos de Rod Halford. Aunque, bueno, hijos bastardos, porque, bueno, le es gay y no va a tener hijos, me imagino. O sea, somos como hijos adoptivos, hijos adoptivos de Rod Halford, que fue el que introdujo en el metal, en el hard rock, lo que son las tachas, la estética de cuero. Y nos sentimos muy cercanos a ese gran hombre. Un beso para Rod Halford desde aquí. A ver, Triple L, cuéntame un poco, porque identificaros en una cuestión musical con todo lo que estáis diciendo, a lo mejor es encerrar vuestro grupo, vuestra musicalidad, vuestra creatividad, aunque sí que tenéis, pues obviamente, esas notas de rock, de rock más duro, ¿no? Sin embargo, ¿puedes pasar por cualquiera de esas modalidades musicales? Sí, hombre, lo bueno de este grupo es que habitualmente, pues yo no soy el que compongo, pero yo meto mis arreglos, mis influencias, un sonido así un poco más de metal, después ahí nuestra batería mete también sus sonidos, guitarra, cabello, bueno, me entiendo dentro de lo que es el eslice, el sonido de los ángeles de los 80, pues meterle ahí esos toques para que tenga un sonido más personalizado. Claro. Bueno, en Avilés, que es del grupo Nace Allí, la banda... Un pequeño apunte, bueno, somos de Avilés y de Vistrimir, mi hermano, que es Ir Lederdick, también aporta mucho a las composiciones con sus grandes solos de guitarra, procedemos de Vistrimir, Vistrimir Rock City, la cuna del blues en Asturias, si Robert Johnson fuese Asturias no sería de Vistrimir, posiblemente, y bueno, está formado por miembros de Avilés y de Vistrimir, que queremos dejar muy claro que Vistrimir existe y queremos estar a conocer a todo el mundo... Pero no en la imaginación, ¿no? No, no, realmente. En la música. ¿Tú has visto la película Tarnia de gallina? Sí. Se ha robado en casa de mi abuela. Mira tú. Mira tú, ¿por dónde? Mira tú. Es la cuna del blues, queremos que la gente sepa eso. Pues está muy claro. Punte, nos faltan dos miembros. ¿Y de Rouse? Nos faltan dos miembros, Sir Lederdick y Ledertaxi de la Iber. Lo que pasa es que tuvieron que ir a pillar ahí, no sé qué iban a hacer, pero viene nada, en un ratito estamos aquí otra vez. Y estamos sin pipas, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada, tenéis condos de azúcar, ¿qué más queréis? Y todo el público, todos vuestros seguidores. Bueno, yo quiero algo también que caracteriza a una banda, efectivamente, es su música, sus creaciones, lo que componen, pero la puesta en escena. Obviamente, os vamos a escuchar dentro de un momento tocar en directo aquí en Condos de Azúcar. Nunca es la sensación de un concierto, que el próximo, por cierto, lo van a poder disfrutar el día 9 de enero. Estamos en trámites. Eso es, en trámites está sin cerrar esa fecha, pero el próximo día 9 de enero sería en Avilés, ese concierto en directo. Hoy solamente va a ser esa muestra. Pero es que, para que haya ese concierto, tiene que haber espectáculo. ¿Cómo es el espectáculo de Leder Boys? Pues el espectáculo es un 50%. Lo nuestro es rock and roll y espectáculo. No un telemoral música de otra forma. Tiene que haber imagen, tiene que haber puesta en escena, tiene que haber, que la gente lo sienta y que la gente se entere de cómo va. Es música 2.0, en la que la gente participa. No es solo que nosotros lleguemos, toquemos, nosotros procuramos hacer que la gente... Eso es común, además, a todas las bandas, a todo tipo de músicos, de artistas, ¿no? Me parece que es mi soso y muy aburrido. Si la gente no participa... Pero es mi soso y muy aburrido ir a acudir a un concierto, que bueno, la mayoría de las bandas... Ser vestido de callo en escenario no te transmite, no te llega, porque para eso te quedas en casa y escuchas el disco muchas veces, aunque sean muy buenos músicos técnicamente. Vosotros apostáis por una identidad propia. Queremos mezclar lo que es espectáculo, imagen, glamour, con la calidad musical que tienen nuestras composiciones. Y en este caso, pues bueno, esa actitud en España, por ejemplo, la echamos en parte en muchos grupos. Bueno, reivindicamos a grandes bandas legendarias, que en aquella época prehistórica, en la música metal en España, como Tritón, Bella Bestia, se curtían o sobredosis en todos los escenarios de la piel de toro. Vamos, que al final vais a ser también punteros para los que vengan detrás de vosotros, que van a seguir muy de cerca lo que se deje en la piel de toro, ¿no? Sí, con la punta por delante, nunca mejor dicho. En Asturias. Y es que ellos, vuelvo a insistir, tienen la oportunidad de ir a Eurovisión. ¿Esto os hace de alguna forma ilusión? Es nuestro sueño. ¿Os gratifica? Bueno, ¿por qué no? Seríais la primera banda de rock, ¿no? Claro, claro, nacimos para Eurovisión. Nosotros nos sentimos identificados con Maciel. Bueno, y... ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Cuántos comentaban? Pionera. O con Remedios Amaya, que tiene mucho mérito quedar con cero puntos. Tuvo un cero en las votaciones. Bueno, esperemos que si salís vosotros, que no sea así. Os damos las gracias por estar aquí a todo el grupo, a toda la banda. Desde luego, tenéis el escenario preparado. No es el del concierto, no es el espectáculo, hoy va a ser una mezcla, ¿eh? Entre vuestra música, vuestra forma y con dos de azúcar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Venga, vuestro escenario, que es el de nuestros espectadores para el día de hoy. Tienen oportunidad de estar votándolo. No solo oportunidad. Yo creo que si no...